Hola, mi nombre es Ronald Cortegana, tengo 27 años y vengo a hacer lo que más me gusta, que es cantar. Siempre me he considerado una persona muy tímida, un poco distante, pero la música me ha servido como impulso para poder comunicarme con la gente. Me gusta mucho también cuando la gente se me acerca a veces y me dice que se siente identificada con la interpretación o con la historia que estoy cantando en ese momento. Las competencias siempre me han llamado la atención. Creo que es una buena oportunidad para poder medir el nivel vocal con otros participantes. Y también se aprende muchísimo de experiencias como esta. En la vida hay momentos en los que debes jugarte todo lo que eres y todo lo que has aprendido. Este es uno de ellos. Ingresa a este escenario a dar una batalla. Es lo que busca Ronald Cortegana. Ronald, buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí. Ronald, uno ha entrado en un momento clave de la competencia. Si así hoy usted convence al jurado, irá a una batalla. Y si convence al Perú entero, entraría a esa silla de finalistas a una semana de la gran final. Mire todo lo que se ha ahorrado. Viene y estaría ya prácticamente con un pie en la final. Ronald, ¿qué lo motiva a estar en los cuatro finalistas? El público. El público para mí lo es todo. Son los pilares fundamentales, creo, de esta bonita carrera. Y para ellos, para ellos, quiero darles todo lo que he aprendido en este tiempo. Muy bien, entonces para ellos va esta presentación. Tome posición, mi querido Ronald. Les deseo mucha suerte. Dejemos que la competencia empiece. Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor. Me sangran las heridas que dejó, ¿qué haré sin ti? Cuando te perdí, buscaba en mi almohada siempre tu calor. Me ahogaba muy adentro este dolor. ¿Dónde, dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo a sentir. Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin ti, sin ti. Cuando pienso en ti, referro a este dolor que siempre vive en mí. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui, que yo te di, que yo te di. Fuerte el aplauso para Ronald Corteana. Felicidades, un buen retador está pisando este escenario. Señores del jurado, vamos con los comentarios, maestra Eva y John. Todo yo primero, ¿verdad? Ya, ok. La dama siempre, maestra. La dama siempre primero. Muchas gracias. Ronald, cierro mis ojos y tú tienes voz de otro cuerpo, en realidad. De verdad. O sea, cierra los ojos y qué cuerpo se imagina. Yo lo alucino así como alto, fornido, pelo largo, la camisa media abierta, una cosa así. ¿Pelo en pecho? No, no le veo el pelo, fíjate. Ah, mire. Bueno, Ronald, tienes un vibrato agradable y tienes una forma de interpretar concisa. O sea, sí te creo lo que me dices. Te deseo la mejor de las suertes. Vamos a ver qué pasa. Hola, baby Sorosco, su comentario, por favor. Ronald, bueno, al comienzo sentí un poco de nervios, un poquito de desconexión con la gente, pero de la mitad para adelante la canción espectacular. Hiciste la canción tuya, tienes mucha potencia. Te hago una pregunta. Si lograras pasar el filtro de los jurados, ¿ya sabes a quién te gustaría retar? No digas el nombre, quiero saber si lo tienes claro. Solamente, claro. Si ya tienes la estrategia. En ese momento, ¿ya es tener una estrategia clara? Sí, la verdad, sí lo he pensado. Ha sido difícil porque los cuatro son impresionantes, pero... Ya lo tienes. Bueno, nada, entonces mucha suerte. Le digo una cosa, maestro Davis. Mientras la maestra Eva estaba evaluando, entre Javier y Mancilla había una conversación. Y uno miraba al otro y decía, no sé, yo tampoco sé. ¿Qué hacemos? No sé. Hay una cierta incertidumbre. ¿Qué es lo que no saben, César? ¿Qué es lo que no saben, Javier? Quiero saber. Queremos saber. Le digo. No, hermano. Simplemente apreciando nada más el talento de nuestro querido amigo y diciéndole muy bien, está muy bien. Sí, el no sé, el no sé. Quiero saber el no sé. No sabemos si hay batalla, no sabemos. No sabemos si va a haber batalla. Eso, no sabemos si hay batalla. Pero el hombre... Si México tiene su sol, Chincha tiene el suyo. Javier Arias. Chino Miratas, por favor, su comentario. No quieren soltar prenda en los vinelistas. Ronald, felicidades, hermanazo. Fue una presentación grandiosa. Creo que por momentos fue mucho mejor que otros momentos. Creo que viniste de menos a más. Coincido con Davis, que al principio estaba un poco inseguro, se sentía la voz. Pero bueno, lo que quería recomendarte, muy importante. Por más que estés cantando una balada, la estés sintiendo y la estés interpretando, no te me olvides del público. El público es muy importante. Una miradita de vez en cuando, una picadita de ojo, un besito, pero no te me olvides del público, ¿ok? Vaya. Una picadita de ojo. Una picadita. Me gustó eso. Muy bien. Maestro Pedro, si tiene comentario, lo leo. Ronald, qué bien cantas. ¿Sabes por qué existe el dicho, se me anudó la garganta? Porque es cierto, los nervios tensan muscularmente la garganta. Y esto te pasó al inicio. El resto, excelente. Pero le dan la oportunidad o no. Señores del jurado, es momento de votar. Ahora. Ahora. Ronald Cortegana. Viene la penúltima semana de esta competencia por una silla. ¿Tiene ya una estrategia? Si hay batalla, ¿cuál finalista será el elegido? Señores, se cierra la votación en tres, dos, uno. Ahora. Cuatro círculos azules. Se dan la posibilidad de batallar con uno de los finalistas. Un solo círculo rojo te dejaría fuera de la competencia. ¿Quién en batalla? Sí. ¡Veredicto! Ahora. ¡Verdicto! Vamos bien. ¿Nervioso, Ronald? Menos que antes. Menos que antes. Cada vez van avanzando los círculos y los nervios disminuyen. Se siente más cerca. Pero no me importa. ¿Qué puede pasar? ¿Veredicto? ¿Quieren batalla? ¡Veredicto! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ronald! Señores, ¿hay batalla o no hay batalla? ¡Veredicto! ¡Ahora! ¡Sí! Cada vez que se prende un tercer círculo azul, Javier se peina, César Mancilla frunce el seño, Gaona toma una posición hacia adelante y pequeñito muñequito de torta ni se mueve. El público exige una batalla y el jurado ya tomó una decisión. Señores de los finalistas, vamos a ver qué sucede. Prepárense. ¿Hay batalla o no hay batalla? ¡Ahora! ¡Sí! Primera batalla de la noche. ¡Ronald Corte gana! Es aprobado por el jurado de los cuatro finalistas. ¡Ronald! Este es un momento clave. Estamos a una semana de la gran final. La próxima semana es la gran final de los cuatro finalistas. Y podría quitarle en ese momento la oportunidad a uno de ellos. Depende de su decisión y de lo que decida el Perú en breve. Ronald, te voy a pedir que me des un nombre. ¿A quién llevas a una batalla? ¿Vendrías por la silla de quién? Davies, ¿cuál sería la estrategia, crees tú, de Ronald si tú fueras su asesor? Bueno, en realidad... Maestra, ¿por qué lo calla, Davies? Tranquila, linda. Tranquila. No, no, hay una... Por favor, tranquila. Tú hablas y asalto. ¿Cuál sería la estrategia? Usted como... Como si fuera un asesor. Bueno, nada, le pregunté hace un rato. Tiene un perfil muy parecido a uno de los... A dos, en realidad, de los chicos que están sentados en esa batalla. Sin embargo, a estas alturas de la competencia, todos están muy bien preparados. Ronald, solamente sabes qué canción viene. Yo, más que asesorarte, solo eres tú el que sabe qué canción viene. Y tienes que tomar la decisión exacta, ya que es solamente una oportunidad. Porque el país no va a perdonar. Bien, Davies. Maestra de Bayonne. ¿Le gustaría que Ronald Cortegana vaya con qué finalista a batalla? ¿Le gustaría ver una batalla con qué finalista? Ella me estaba diciendo que con Javier. Con Javier me está diciendo que... Con Javier, dice la maestra Eva. Yo no abierto mi boca, por eso te dije cállate. ¿Chino, tú? Mira lo que él ha escrito, ¿ah? No. Él. Chino, ¿tú qué piensas? Maestra Eva, también la escucho. Yo pienso que debería... Wow. Wow. Javier. ¿El pueblo pide Javier? El pueblo pide Javier. Vamos a ver si Ronald escucha la voz del pueblo. Pedro, si usted tiene una sugerencia, la leo en ese momento. Ronald, tienes a Gianni Méndez, Javier Arias, César Mancilla y José Gaona. José Gaona tiene el poder. Es decir, podría pasarle la batalla a cualquiera de los otros finalistas si así lo desea. Lleva ya por lo menos dos semanas sin batallar, José Gaona. Voy a batallar esta noche. ¿Tienes ganas de batallar esta noche? Tengo ganas de batallar esta noche. ¿Y por qué no aprovechas y se lo pides a Ronald, si tienes ganas? Ronald, muy buenas noches, compañero. Bueno, depende de ti. Y yo tengo muchas ganas de pisar el escenario, de cantar esta noche. Con toda la humildad del mundo te lo pido, por favor. Si accedes a retarme yo estaría muy, pero muy halagado. Atención, Pedro nos escribe. Trata de cantar la letra como un cuento. Eso relaja y la voz sale mejor. Escoge a Gianni. Ah, no, el jurado está dividido. Piden a Javier. Gaona quiere ir a batalla. Pedro te recomienda a Gianni. César Mancilla tiene un perfil muy parecido también. Ronald, ¿a quién lleva una batalla? Viene por la silla de... Dígame el nombre del finalista. Gianni Méndez. ¡Gianni Méndez! Tomó la sugerencia de Pedro. Esa era la estrategia desde un inicio, Ronald. Venía por Gianni. Es que, la verdad, es admirable cómo ha venido de abajo con tanta pasión. Me gustan los artistas, así que cantan con ese ímpetu. Me encanta, me encanta. Cada retador cuando viene y lleva a una batalla un finalista es por admiración y eso es muy bonito. Gianni, te hemos recuperado esta noche y quiero que brilles como siempre lo has hecho. Asume el reto de la batalla el señor Gianni Méndez, nuestro finalista. Dejemos que la batalla empiece. Ave María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Yo te veo, no sé lo que siento y cuando yo te tengo, me quemo por dentro y más y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres lo que quiero, tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Ave María, si me quisieras, todo te llevaría. Dímelo, dímelo, dímelo yo Johnny Méndez, así defiende su silla como finalista Me encanta porque él acaba antes que el final Él acaba antes que el final, ese es su sello Su sello es acabar antes que el final Muy bien, mi querido Johnny Méndez Una estupenda presentación con energía arriba Encendiendo al público, Ronald no la tiene fácil Pero es un buen retador Vamos a ver qué sucede en el escenario Mucha suerte, por favor, tome posición Retador Ronald Cortegana Quien acaba de llevar a una batalla a Johnny Méndez Y pone en peligro la silla de nuestro finalista Dejemos que la batalla continúe Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar En qué ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos tratando singular Tan solo una amistad Mientras en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a ganar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tus labios me durí De roto caldecir Padecen murmurar En mi cuerpo sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder convencer Tratando de decir Tal vez será mejor Me marcho yo de aquí Tratando vernos más Total que más será Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Ya el tiempo te gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Señoras y señores Señores, qué batalla Ronald Corte gana Nuestro retador Una muy buena selección Para esa batalla Mi querido Gianni Defendió su silla Como finalista Gianni, un poco preocupado Porque apenas terminó Tu presentación Fuiste donde Javier Y le preguntaste ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Te sentiste un poco Un poco inseguro En el escenario? ¿Te complicó el final De repente? No, ya es tu sello Acabar antes, ¿no? Pero, tío ¿Pasó algo? ¿Por qué le consultabas a Javier? Siempre le pregunto A mis compañeros ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Y qué te dijo Javier ahora? Me dijo que sí El final por ahí Que tengo que ajustar Algunas cositas Pero bueno Veremos qué dice el público Veremos qué dice el público Lo importante Es que hemos recuperado A Gianni El brillo de Gianni Lo hemos recuperado Y eso es lo más importante Para nuestro finalista Ronald Ha sido un gran retador Vamos a escuchar La devolución del jurado Maestra Eda Hablaba con Davis Durante la batalla ¿Qué comentaban? ¿Qué se decían? Decíamos que necesitamos El paquete completo No solamente necesitamos Ver o escuchar Una linda voz O una gran interpretación Como dice mi amigo Aquí, mi chino querido Todo es un conjunto Es el público Eres tú Y cómo tienes que Desarrollarte en este asunto ¿No? Entonces Eso era lo que estábamos hablando Vamos a ver Qué decide el público En breve Así es Vamos a ver Qué decide el público En breve Gianni ¿Estás preparado? Ronald Vamos a ver Vamos a escuchar los comentarios Aún quiero escuchar a Davis Quiero escuchar al chino Quiero escuchar a Pedro también Quiero leerlo Por favor, chino Bueno, Gianni Me encantó tu presentación Porque no imitaste a Bisbal Hiciste la canción tuya Le diste tus matices Tu propia personalidad Y eso fue algo que me gustó muchísimo Ronald Me hubiese encantado verte En otro estilo Hiciste dos canciones muy similares Creo que esa es tu zona de confort Pero lo hiciste muy bien Así que felicidades, hermano Bien Gusto a ambos entonces Pero el chino Davis Así es Felicitarlos ambos Muy buena Muy buena batalla Ronald Saliste Comparto exactamente lo mismo Hubiese buscado Ya en esta época Ya en esta etapa del concurso Hay que venir con una estrategia marcada Yo esperé En realidad que se asemejara A la que utilizó César Cuando vino a batallar Que arrancara con una cumbia Y después con una balada Estos fueron géneros muy parecidos Nadie duda el talento que tiene Felicitaciones Este es un camino muy largo Y muchas felicidades por eso Y Gianni Regresaste Regresaste Creo que el país estaba necesitando eso Solamente una sugerencia No te eches mucha laca Porque también eso te puede Complicar esto Felicitaciones Un abrazo Gracias David Pedro Leo tu comentario Gianni Atención Tus giros son impresionantes Eres un bailarín extraordinario Ojo Que las bailarinas ayudan muchísimo a nivel visual Buena presentación Ronald Mucho mejor que la primera vez Cantaste al nivel de Gianni Corporalmente te falta expresión Pero eso no es musical Tranquilo Igual Buenísima presentación Señores Es el Perú que tiene que tomar una decisión Gianni ¿Estás nervioso? Sí Es que estamos ya por acá de la final Y no sabemos qué puede pasar Están viniendo grandes cantantes No sabemos qué puede pasar Y mañana La competencia entra a otro nivel Les deseo mucha suerte Ambos El Perú entero Decide a través del Lab de Latina O a través de la página web www.latina.pe 90 segundos para decir el futuro De estos dos cantantes Ahora Corre el tiempo ¿Ratificará nuevamente El Perú entero A Gianni en esa silla de finalistas A una semana de la gran final? ¿O tendremos un nuevo ingreso? Cumple su sueño Ronald Cortegana El Perú te escucha Bueno nada Agradecer a la gente En realidad Por haberme enseñado Lo poco que he aprendido Todo lo que he hecho por ustedes Y de antemano También aprovechar Para agradecer A todos los artistas Que se dedican a este bello arte Porque en esta época Es muy complicado Y bueno Mi respeto Para los que están sentados En esas sillas Gracias Ronald Un pasito adelante compañeros Gianni Tú la media Chabuca Granda Tu gente El Perú Te está escuchando En este momento Bueno Siempre agradeciéndole Por todo su apoyo Por todas esas muestras De cariño en las calles Por darme esas muestras De aliento Por decirme Tienes que regresar Y De verdad Que he hecho Todo lo posible Y hasta lo imposible Por regresar Y porque estas ganas Se demuestran aquí En este escenario ¿Cómo fue esta semana? ¿Cómo trabajó Este regreso De Gianni al escenario? Porque la semana pasada Estuvo apagado Hoy brilló Como nos tenía acostumbrados Bueno Tuve que recapacitar Casi me tiran un lapo así Regresa Regresa Y tienes que dejar En alto A la Chabuca Grande Y a toda la gente Que ha votado por ti Y que sigue confiando en ti Y bueno Eso es lo que trato De dejar en este escenario Señores El Perú está decidiendo El público en el estudio También está votando Perdón Todavía en pantalla Tenemos En pantalla Tenemos el cronómetro Estamos en 20 segundos Con tranquilidad Sigan votando Sigan votando Yo sé que La ansiedad los mata Quieren saber ya el resultado Pero Hay que darle el tiempo Que el Perú decida Con tranquilidad Diez segundos finales Siete Cinco Cuatro Se queda En competencia Se cierra la votación Ratifican A Yanny O tenemos nuevo ingreso Señor Quiero verlo Se queda en competencia ¿Quién? ¡Yanny Méndez! El Perú lo ratifica Nuevamente Como finalista Yanny Hay que agradecerle al país Yanny El fin de semana anterior Te perdonaron la vida Hoy te ratifican En esa silla Tu compromiso Con la gente Les prometo Que no volverá a pasar Seguiré dando No el 100 Sino el 1000% En este escenario Porque esos son mis sueños Y he venido para llegar Si ustedes lo quieren A la final Muchas gracias Si ustedes lo quieren Llegará a la final Yanny por favor Toma asiento Ronald Eres un estupendo cantante Hoy el Perú decidió Sigue lo tuyo Sigue cantando Y habrán más oportunidades Te deseo mucha suerte Ahora Más 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 Cubane Más Gracias por ver el video.